Bueno pues lo que tenemos acá es una máquina de subvidrio de un Honda CR-V Así que se rompió el cable, el cable se rompió, se destruyó este yoyo Es donde se enrolla el cable Para que la máquina quede otra vez como nueva Vamos a ponerle un cable muy flexible de ser inoxidable Así que estas líneas estaban destruidas Así que yo tuve que reconstruir las líneas Podría creerse que este yoyo ya estaba echado a perder Pero no fue así, tuvimos que reconstruirle las líneas con una broca de un 16 En este caso hay que reconstruirlas accionándolas con la broca alrededor Y luego procedimos a rectificarlo con un cautín caliente Ya tenemos nuevamente el yoyo, vamos a armar lo que es el cable Ese es muy flexible Lo podemos enrollar así Es muy práctico Para que el cable pueda seguir su curso de enrollado Es necesario dejarle una línea Para que no se vaya a prensar entre sí También nos sentamos al cobre Y reap��os Y también hay que tener Никitación Y lanzar un interlock Esto hay que hay que tener mucho cuidado por ejemplo el cable que está más enrollado es el que hay que tener tensado para que no pierda la línea 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 para que no se vaya a dañar luego el cable a veces las fundas están dañadas y el cable no desliza con facilidad eso es de tener cuidado le pueden poner para reemplazar la funda se le pueden poner de esa funda de los frenos de las bicicletas es la misma totalmente la misma nada más que se tiene que cortar respetar la misma medida de los originales aquí hay una falla este corresponde a este eso sirve que tener cuidado porque si usted arma la máquina con la funda equivocada para el otro lado obviamente no le va a coincidir los tornillos a la hora de armarlo en la puerta así que mucho cuidado a la hora de retirar las fundas es necesario saber cual iba para arriba y cual va para abajo y que no le va a ir Casi siempre cuando se corta la funda hay que dejarle un poco más de la medida porque después cuesta meterlo cuando se daña la punta y hay que irle cortando. En ambas puntas después de pasar sobre la funda el cable se daña así que siempre es necesario irle cortando las puntas dañadas para que esté totalmente del mismo espesor del huequito donde se mete acá. Acá es muy fino y es que cuesta mucho pasarlo. Vean cuesta mucho pasarlo y no hay que obligarlo siempre hay que buscar que esté bien el cable. Ahí si ya pasó. Obviamente este cable queda más corto que este. Este está más largo porque si nos fijamos es el que lleva una vuelta apenas acá arriba. Así que este cable queda más largo. En el próximo video les voy a mostrar cómo se hace para tensar el cable. Y que en el carrito donde sujeta el vidrio quede con unos terminales. Luego les explico.